El personal administrativo de la Secretaría de Seguridad Pública de Quintana Roo detectó recientemente la falta de una patrulla de su flotilla y nadie lo notificó. Resulta que en octubre pasado dos elementos de la dependencia estatal tuvieron un percance y abandonaron la unidad para dar parte a sus superiores, sin embargo al regresar por ella había desaparecido. Se trata de la unidad marcada con el número 12050 que fue robada cerca de Cancún y trascendió que por órdenes de un alto mando se decidió ocultar el grave hecho. Es importante mencionar que a finales de 2016 desaparecieron 12 mil cartuchos de un almacén de la Casa de Gobierno de Chetumal y también por esas fechas de nueva cuenta sorprendieron a la Secretaría Estatal de Seguridad Pública robando 100 uniformes policíacos.